y ahora nos vamos hasta Coahuila, ya se encuentra nuestra una estudiante, una exitosa estudiante Marina Marcela de la Garza Bermea, ella es estudiante de la escuela normal de Coahuila y bueno pues vamos a platicar precisamente sobre una experiencia académica que tuvo en Canadá y pudo realizar bueno parte de sus estudios en este país, en este queridísimo país y hermosísimo país, que gusto saludarte Marina, muy buenos días Hola, muy buenos días ¿También hace mucho sol por allá en el norte? No tanto, más frío Bueno, porque ya vimos que en Guadalajara sí y en la Ciudad de México también, en fin allá en Saltillo pues un poco más fresco Bueno, que gusto saludarte, gracias por estar con nosotros y bueno me gustaría preguntarte de inicio cómo fue el proceso para que te aceptaran, el proceso para que te dieran esta beca y te pudieras ir a estudiar a Canadá y cuáles fueron los aspectos más importantes que tú consideras debe tener un joven para poder ser becado Bueno, pues principalmente al salir la convocatoria salió en las vacaciones de verano del año pasado entonces yo chequé los requisitos me pedían cierto promedio mayor a 8 el nivel inglés mayor a B1 y para esto presenté un examen por parte de la escuela receptora que es Kaplan y documentos escolares como la carta de postulación mi carta de motivos para esto sí recibí mucha ayuda de mi escuela porque como era en vacaciones pues los maestros también me apoyaron a pesar de que no no era el momento ¿Qué tipo de examen hiciste en Kaplan? ¿Sobre el inglés o sobre conocimientos generales? No, fue sobre inglés antes de irme, antes de que me aceptaran fue para nivelarme para ver si yo cumplía con con el nivel de B1 que se me solicitaba y ya después presenté otro igual de inglés fue solamente inglés ni capacitación Marina, qué gusto saludarte y bueno, pues ya nos comentaste que hace un poco de frío por allá pero yo quisiera que nos siguieras platicando acerca de esta oportunidad que tuviste de irte a Canadá y preguntarte ¿Cómo fue para ti llegar a un país y tenerte que adaptar a toda una nueva dinámica que no conocías lejos de tu familia lejos de tus amigos ¿Cómo fue esta experiencia? Platícanos un poco más a fondo Así es, principalmente fue un reto viajar, ir sola a una nueva aventura y descubrir que no estás en tu país es otro idioma no solamente practiqué el inglés en la escuela sino en mi familia yo viví con una familia filipina en Canadá entonces fue muy divertido fue muy retador el poder conocer otras culturas el poder compartir acerca de México y siempre pues hablando inglés así fue como practicaba más no solamente en las clases con los nuevos amigos de otras partes del mundo que había de Corea del Sur de Francia de Brasil de Alemania nunca me imaginé poder compartir experiencias con con esas personas además de que pues nos fuimos 48 mexicanos vivimos en la ciudad de Vancouver, Canadá en esta ciudad en específico y con ellos también el intercambio de experiencias como en las normales en las prácticas fue muy enriquecedor conocer cómo se llevaba a cabo la educación en distintos estados aquí mismo en México claro además de robustecer pues obviamente el conocimiento del idioma inglés como ya lo decías estás hablando en todo momento en fin que además bueno eso fue la prioridad académica ¿qué otras experiencias personales te trajiste? veíamos imágenes tuyas y bueno pues obviamente contacto con la naturaleza sabemos que las ciudades canadienses pues son hermosas en ese sentido ¿qué otros aspectos cambiaron? ahora sí que tu chip como joven como mujer joven estudiante ¿qué otros aspectos consideras tú que cambiaron pues en ti el haber hecho este viaje? principalmente la madurez considero que mi madurez incrementó mucho al ser responsable yo misma de tomar bueno aquí yo no tomaba transporte público solamente caminaba entonces el tomar los transportes públicos el cuidar de mis cosas el cuidar del dinero porque pues está hay que organizarlo bien no está papá y mamá uno se entera que se acaba el dinero ajá y si la madurez yo veo un antes y un después ahora ya pienso mucho más en mi futuro en lo que quiero se me amplió el panorama y veo muchas oportunidades más claro marina y bueno además de esto tú eres estudiante de una escuela normal y en ese sentido me gustaría que nos dijeras por qué es relevante o cómo te va a servir a ti pues haber fortalecido tu nivel de inglés para pues tu profesión que será estar frente a los alumnos y que por supuesto pues vas a tener que transmitirles estos conocimientos así es pues en estos momentos yo tengo un grupo de primer año y desde los que están chiquitos pequeños se interesan mucho por el inglés ellos tienen sus clases de inglés pero también se acercan a mí para preguntarme para decirme que cómo se dice este color cualquier duda que ellos tienen y pues sí en la práctica me ha servido mucho he podido hasta leer documentos que están en inglés y poderlos utilizar ya mi acervo pues se complementa mucho más claro pues sin duda alguna una experiencia muy relevante ¿qué le dirías a esas personas que están dudando pensando no se animan por a lo mejor ciertas reticencias como pues desde no subirse un avión como bien decías no estar con los padres estar alejados otras circunstancias el idioma en fin ¿qué les dirías a ellos para ahí que no se están animando por ese tipo de diferencias y que prevén estas dificultades? pues yo les diría que se atrevan sé que es difícil también me daba muchos miedos pero todo vale la pena todo vale la pena y al final no van a querer regresar ya sea en Canadá yo sé que hay muchas movilidades nacionales otras internacionales que se atrevan todo nos va a poder servir y además lo que considero que también fue muy importante es que siempre mantener contacto con tu escuela con tu normal cumplir con los trabajos para poder tener un buen perfil que pueda irse a una movilidad claro Marina Marcela de la Garza Bermea estudiante de la escuela normal de Coahuila Saltillo pues durante toda esta entrevista estuvimos disfrutando además de tus maravillosas fotos en los bosques canadienses con los guardabosques con los osos bueno una cantidad muy importante de experiencias que nos compartiste te agradecemos mucho te deseamos mucho éxito y que esta oportunidad te haya abierto muchas otras puertas y que estemos platicando muy pronto otra vez te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias igualmente hasta luego gracias y hacemos una breve pausa regresamos a Interpaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!